Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. La segunda ola de contagios causado por el coronavirus ha trastocado los planes de la Federación Peruana de Fútbol para darle inicio a la Liga 1, sumado esto a una cuarentena focalizada en varias regiones del país. Ha cambiado también la planificación en los entrenamientos de cada club. Es por ello que el inicio del campeonato local ya no se daría el 26 de febrero, sino el 12 de marzo. El mejor de los equipos. Ese equipo se llama Cristal. El actual campeón de la Liga 1 figura como el mejor cuadro peruano según el ranking oficial de la Conmebol, superando inclusive a elencos brasileños como Fluminense, el América de Cali de Colombia, entre otras importantes escuadras. A nivel local, la Conmebol puso a Sporting Cristal primero con 1.810 puntos. Segundo, es universitario con 1.143. Lo sigue Alianza Lima con 841 unidades, Melgar con 581 y Real Garcilaso quinto con 562. Renato Tapia vive un extraordinario presente en el Celta de Vigo. Fue incluido en el once ideal de la última jornada de la Liga y según un medio europeo, Atlético de Madrid, Juventus y Paris Saint-Germain habrían mostrado interés por el peruano. Y ante sus destacadas actuaciones que viene mostrando en el elenco gallego, el director deportivo Felipe Miñambres detalló si llegó una propuesta formal por el mediocampista nacional. Es difícil que lleguen las ofertas formal llegan, bueno, pues sí que entendemos que sí que nos hacen llegar situaciones de equipos, como tú dices, que lo siguen, que podrían incorporar, que les puede interesar. Bueno, al final son rumores, como hay muchos rumores durante el año, de jugadores y bueno, creo que tanto él como nosotros lo mejor es que pensemos que él siga dándose rendimiento, que él siga jugando a ese nivel y siempre hay tiempo para hablar de situaciones futuras. Con toda la actitud, Cristian Cueva aguarda su debut en el fútbol árabe con Al-Fatet, que viajó a la ciudad de Jedad para enfrentar este jueves al Al-Hitat, en lo que podría ser su primer encuentro con su nuevo equipo, tras ser fichado hace dos semanas. Volviendo al torneo local, todos los equipos de la Liga 1 continúan con sus trabajos de pretemporada. Cada uno tiene una meta que se renueva este 2021. En Cusco, Siemciano sueña con levantar su primer título nacional en el fútbol peruano. El objetivo, lo tenemos claro, es salir campeón y si no se puede porque esto es fútbol, estar en un torneo internacional que eso es más que fijo. La flamante contratación de Ayacucho Fútbol Club, el portero argentino Maximiliano Cavallotti trabaja junto al resto de sus compañeros con el objetivo de superar lo hecho la temporada anterior. El plantel es nuevo, pero la misión es la misma. Sabemos cada uno del primer día que vino a qué venimos, a saber a lo que juega Ayacucho, las cosas que se van a jugar este semestre que son muy importantes, una institución muy importante que viene haciendo las cosas muy bien. Sabemos que la vara quedó alta, así que estamos mentalizados en mejorar lo que se hizo el torneo pasado, con humildad y sobre todo trabajando. Nos estamos preparando y mentalizando para dejar a Ayacucho lo más arriba posible para seguir haciendo crecer esta institución. Así que nada, sabemos cada uno de los chicos que vino a los que nos ponemos.